... Una de las cualidades más poderosas del lenguaje corporal es que cuando se realizan cambios en él de manera consciente cambian los estados emocionales y por tanto nuestra manera de actuar. Por ejemplo, está demostrado que las personas que durante una entrevista de trabajo adoptan posturas de seguridad y de confianza obtienen mejores resultados que aquellas que no tienen ningún control sobre su lenguaje corporal. Así que si quieres cambiar tu estado mental, prueba a cambiar tu postura corporal.